Mira, aquí hay otra historia que nos llama la atención, pero yo no acepto el final. En un casino, una mujer en Estados Unidos ganó una fortuna y después se la quitaron. ¿Cómo? ¿Quién? En Maryland, en Estados Unidos, la semana pasada, una mujer estadounidense ganó miles de dólares en una máquina tragamonedas del casino. Ella feliz, sin embargo, su felicidad, su dicha duró poco, ya que el personal del negocio anotó erróneamente un dígito de su número de seguro social. Esto provocó que perdiera el dinero. La dama, Cintia, no quiso revelar la cifra del premio, pero imagínense, son esas máquinas que devuelven todo lo que tienen ahí almacenado, una vez que, pues, la parte mecánica señala que tú diste en el clavo con tu moneda. Según el relato, antes de que le entregaran el dinero en efectivo, personal del casino anotó su identificación e información personal, pero se equivocaron en su número de seguro social con un solo dígito. Los dígitos que ingresaron al sistema pertenecían a una persona que le debía al estado de Maryland una suma enorme en concepto de manutención infantil no pagada, por lo que confiscaron de inmediato la lana. Cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde, y en vez del gran premio, a la mujer solo le ofrecieron unos vales de bebida y 200 dólares en crédito para jugar como compensación. Ella puede demandar, ¿no? El error no fue de ella, por un lado. Por otro lado, ¿qué error más atinado, afortunado? Y la persona a la que le debían y le debían de manutención de sus hijos algo recuperó. Pero ella puede demandar, y supongo que lo hace. Y el casino deberá pagar. Y además puede pagar daños de otro tipo. No, puede sacarle una fortuna. Emocional, sí. Y del cielo al infierno. Miren qué interesante. Todo se debe a un éxito de una película. La que fue prometida de Freddie Mercury recibirá 45 millones de euros. Por el éxito de Bohemian Rhapsody. Mary Austin. Esta Mary Austin aún vive en la mansión en Londres de 20 millones de dólares que el cantante le heredó. Pero además el 50% de las ganancias después de su muerte. La que fuera prometida del fallecido cantante es una mujer muy celosa de su intimidad. Pero la repercusión de la película protagonizada por Rami Malek es la principal heredera del vocalista de Queen. Y recibirá su porcentaje de los más de 600 millones que la película está recaudando en la taquilla. Eso por lo pronto. El gran éxito sobre la película de la banda Queen dará a Mary Austin 40 millones de libras, que son 44 millones de euros. También le dejó 50% de sus ganancias futuras. Otro 25% fue para sus padres y el restante 25% para su hermana. La participación de Mary aumentó al 75% de la posterioridad a la muerte de los papás de Freddy. Sí, es curioso. No se lo quedó su hermana, sino ella. Ese porcentaje que les tocaba a ellos. No, y eso estamos contando nada más la pura película. Sí. Pero los discos han tenido un repunte sensacional. Sobre todo en los jóvenes. Había jóvenes que ni los conocían y ahora otra vez donde quiera los escucha. Uno es sorprendente lo que puede lograr una película. Autoridades indonesias encontraron la caja negra y la conversación entre los pilotos del avión Lion Air, accidentado en octubre en Java, en el mar de Java, con 189 ocupantes. El dispositivo fue hallado a 38 metros de profundidad, enterrado 8 metros bajo el barro del suelo marino, dice un portavoz, así que ya hay más herramientas para averiguar qué pasó. Amenazan ocho aeropuertos alemanes con huelga. Esto sería un caos peor que el de la gasolina. Un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial apareció cuando bajó la marea. Los restos de un submarino alemán emergiendo gradualmente en una playa de Francia. La tripulación inundó el submarino y lo abandonó. El hallazgo pone fin al misterio de este vinculado con la huida de los líderes nazi hacia Sudamérica. El submarino nazi hundido en la Segunda Guerra Mundial frente a las costas de Galicia, cuyos restos acaban de ser encontrados. Así que ya es una atracción turística más. Pues sí, sí es. Y recibieron la orden de hundir toda nave o todo submarino por el almirante que encabezó el Reich en ese breve intervalo entre la muerte de Hitler y el decreto de ocupación aliado. Entonces, sí, la instrucción es pónganse a salvo y hundan las naves. Defensores de que la tierra es plana organizan un crucero para llegar hasta el borde del planeta. Esa es una excursión que sí me gustaría. Yo le voy a llamar terraplanistas. Sí, qué genial. Los terraplanistas piensan que la tierra tiene la forma de un disco con el polo norte en el centro y la Antártida como una pared alrededor del borde. En este modelo, la circunnavegación se realiza moviéndose en un gran círculo alrededor del polo norte. Claro, pero también podía ser del polo sur porque estaría lo mismo. Bueno, pero a ellos les gusta el polo norte. Porque nacieron más cerca del hemisferio norte. Oye, pero parece broma, y no supongo que lo están haciendo muy en serio, pero parece broma que después de tantos años, tantos estudios, tantas fotografías que han tomado desde el exterior de la tierra, ellos sigan viéndolo como un disco. Son engaños. Para ellos todo son engaños para quitarles la fe a la gente. Esto sí es grave. ¿Cómo los qué? Como los que dicen que la tierra no tiene más de 10.000 años.